Hola amigos, mi nombre es Jillian Nisparra, nuevo miembro de la firma Guerrero y Guerrero del departamento de bienes raíces. Estoy aquí para hablarles acerca del ABC inmobiliario a la hora de comprar tu primera propiedad. Así que si estás pensando en comprar tu primera casa, apartamento o un terreno o conoces a alguien que está a punto de hacerlo no te pierdas este vídeo porque definitivamente es para ti. Hay tres puntos muy importantes que debes tener en cuenta a la hora de comprar tu primera propiedad si no quieres que el sueño de tu vida se convierta en un dolor de cabeza a largo plazo y estos tres puntos son tu capacidad crediticia, la ubicación de tu nuevo hogar y el perfil del vendedor de este nuevo hogar. En la primera parte que es la evaluación bancaria vamos a dividirlos en dos partes, valga la redundancia, porque vamos primero a evaluar nuestro perfil personal, nosotros mismos nos vamos a autoevaluar para después podernos dirigir al banco. ¿Por qué digo esto? Porque es sumamente importante que tengas en cuenta que en los primeros 15 años de tu hipoteca vas a pagar intereses y los próximos 15 años de la hipoteca, los 30 años como tal, es que vas a terminar de pagar tu casa. Entonces es muy importante que primero te autoevalúes y veas si realmente estás preparado emocional y económicamente como para asumir una responsabilidad tan grande. Entonces consulta lo primero con tu almohada, con tu pareja si tienes pareja y con tu familia y luego consultas con tu estabilidad laboral si puedes hacerle frente a esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque a lo largo del camino como expertos en el tema ya nos hemos encontrado con muchos clientes que lamentablemente dañan su APC que para los que no conocen que es la APC o los que no están acá en la APC es la Asociación Panameña de Créditos y una vez que ya se tachan ahí lamentablemente no pueden sacar otro crédito, no pueden comprar una casa y como compran por emoción esto hace que más adelante puedan perder la oportunidad real de comprar una casa. Para hacer esta evaluación les voy a dar un ejemplo hipotético basado en muchos casos que hemos visto para que ustedes puedan hacer su autoanálisis y ya luego vamos a la segunda parte en la que vamos a la evaluación bancaria. Si ustedes por ejemplo, vamos a poner ejemplo, tenemos una chica que tiene, hoy en día las mujeres somos súper independientes, nos vamos al cielo nosotras mismas y entonces la chica no tiene pareja y quiere comprar su casa sola, no lo está consultando con nadie o tal vez con su mamá y su mamá le dice que sí porque esta persona tiene más de dos años en una empresa, tiene un salario de dos mil dólares que a sí mismo lo refleja en ficha, aparte gana viáticos por fuera, o sea tiene una estabilidad salarial muy buena y es muy buen perfil para cualquier banco para que le aprueben. Ya más adelante vamos a hablar en otros videos de cuáles son los perfiles que aplican para banco, de cuánto a cuánto tiene que ser el salario para que te aprueben X cantidad de casas, cuál va a ser el precio para comprar un apartamento, pero como el tema es tan amplio eso lo vamos a estar hablando en otros videos. En este vamos a concentrarnos en qué errores no debemos cometer a la hora de comprar una casa. Entonces volviendo al génesis del ejemplo, teníamos que esta chica que tiene un perfil laboral muy bueno para el banco va a ser aprobada, pero resulta que ella está en un trabajo tóxico, considera que su jefe es tóxico y ella lo que está esperando es que le den la aprobación bancaria para ella renunciar a ese trabajo, todavía no tiene algo seguro para dónde irse o peor aún está empezando a un emprendimiento. Sé que dije peor aún y muchos dirán, ah pero es que es mejor ser emprendedor o ser tu propio jefe, de vengar de un salario, pero muchas veces la estabilidad de un salario para temas como este es sumamente importante y por eso les digo, evaluémonos nosotros mismos primero para saber si podemos hacerle frente a esta responsabilidad, porque si lamentablemente esta chica se sale del trabajo luego de que ya le aprobaron la aprobación bancaria, valga la redundancia, ahora ella cómo le va a hacer frente si no tiene una estabilidad laboral, si tal vez está pagando un préstamo de carro o está haciendo otras cosas que lamentablemente no tenía antes y que son responsabilidades económicas que la van a llevar a que pierda su casa, a que dañe su historial crediticio en la APC, que ya explicamos que es la APC y que lamentablemente no pueda comprar otra casa. Entonces siempre vamos a evaluar nosotros mismos si estamos emocionalmente y económicamente preparados para hacerle frente a esta responsabilidad por lo menos los primeros cinco años donde podemos tener un capital para más adelante poder ser empresarios emprendedores, para más adelante poder conseguir otro trabajo, pero mientras tanto que podamos tener una buena base para seguir adelante con nuestro préstamo. Ahora vamos con la parte número dos que es cuando ya nos evaluamos emocionalmente, psicológicamente y económicamente y sabemos que sí queremos esta casa y que no la estamos comprando por emoción. Ahora estamos 100% seguros de que vamos a comprar. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es el siguiente paso si ahora quiero comprar mi casa? Jillian, pero ya sé que sí quiero mi casa, que no estoy comprando por emoción, me gustaría tener un apartamento porque tal vez lo que está buscando es apartamento, pero ahora no sé qué necesito tener para poder aplicar con el banco porque nunca he buscado a nadie, no tengo un asesor inmobiliario, no tengo un agente de bienes raíces y realmente quiero comprar la casa pero no sé qué tengo que hacer. Lo primero que debemos hacer es evaluarnos, ya nos evaluamos el perfil personal, ahora vamos a evaluar nuestro perfil crediticio. Hay diferentes tipos de perfiles para aplicar a préstamos del banco, que incluso los inversionistas cuando van a hacer visas de extranjeros compran en Panamá y hacen un proceso mediante el cual terminan teniendo una visa en Panamá. Pero esos son diferentes temas que como ya dijimos vamos a hablar más adelante. Acá nos vamos a enfocar en los dos tipos de perfiles panameños o nacionales que ya aplican para un préstamo bancario que son los que ya tienen cédula E y están al día con todos los reglamentos de Panamá. Bueno, aquí vamos a dividir en dos tipos de perfiles. El primero es el perfil de asalariado y el segundo es el perfil de independiente. ¿Qué necesito si soy asalariado para poder aplicar al banco? Recordemos que meter los requisitos que les voy a indicar no significa que el banco les va a aprobar porque el banco va a evaluar si tiene la capacidad crediticia en comparación a su salario para poder pagar. Es decir, si su cantidad de pasivos o de deudas no es mayor o igual al salario que tiene actualmente. Porque si por ejemplo tienen un salario muy bueno, como el ejemplo que dimos en el principio de 2.000 dólares, pero asimismo tienen en gastos 1.800, 1.900 dólares, es muy difícil que el banco les vaya a aprobar porque no les queda esa brecha para poder vivir y para poder sostener el préstamo. Entonces, en el perfil de colaborador de una empresa, ¿qué debo presentar? Lo primero es que debo tener más de dos años de permanencia en una empresa o los dos años recién cumplidos. Estos dos años deben reflejarse en fichas. Debe presentar una carta de referencia laboral, una carta donde se especifique el tiempo que tiene usted trabajando y el monto que devenga de salario. Aparte de la carta de trabajo, debe presentar las dos últimas fichas, debe presentar la aprobación de revisar su APC, una carta de APC la va a presentar ese día, un recibo de servicio público para verificar su dirección actual y asimismo debe presentar también una copia de identificación válida en Panamá, que en este caso sería su copia de cédula o su copia de cédula E en el caso de los extranjeros. Ahora tenemos el otro perfil. De hecho, hay varios perfiles como les dije anteriormente, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Ahora nos vamos a enfocar a los de aquí de Panamá como tal y a los extranjeros que ya hacen vida legal dentro de Panamá. En el perfil de los independientes, el independiente también tiene que tener mínimo dos años o más para poder presentar su petición de un crédito bancario de esta magnitud. Debe presentar muy específicamente sus movimientos bancarios, debe presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta, específicamente las últimas dos declaraciones de impuestos sobre la renta. También el banco les va a solicitar referencias bancarias, referencias comerciales, les va a solicitar que estas referencias comerciales sean tanto de clientes como de proveedores para poder ver la magnitud del negocio y entre otras cosas le va a solicitar su cédula de identidad. Cabe resaltar que no todos los bancos piden lo mismo. Lo que les estoy dando es más o menos una general de lo que van a solicitar, pero cada banco va a variar de acuerdo a las características que cada uno exija. También es muy importante un consejo que vamos a dar acá, es que no se queden con la respuesta de un solo banco. Siempre hagan esta cotización o siempre hagan esta pregunta en diferentes bancos porque el que hoy un banco les diga que no, no significa que todos los bancos de Panamá le van a decir que no, o que el que hoy un banco les dé una propuesta de intereses y de otros aspectos no significa que otro banco no pueda mejorar esa propuesta. Entonces no se queden nunca con un solo banco y evalúen si necesariamente y si emocionalmente se sienten preparados para comprar una casa. Eso sería para concluir el punto número uno. Ahora viene el punto número dos de este ABC inmobiliario. Ya tenemos nuestro perfil tanto emocional como bancario aprobado. Ahora vamos a buscar una buena propiedad. Muchas personas lo hacen al revés. Primero comienzan a buscar la propiedad y luego van hacia el banco a ver cuánto el banco les puede aprobar. Esto no es recomendable porque si el banco les aprueba menos de lo que vale la casa o el apartamento que les gustó o no les aprueba va a ser un golpe emocional muy fuerte. Entonces lo que primero se recomienda es que se haga lo que ya hablamos en la primera parte y ahora pasamos ya sabiendo cuánto tenemos disponible para comprar nuestra casita o nuestro apartamento a buscar una buena propiedad. Muchas personas les gusta vivir en casa sobre todo porque aquí en Panamá muchas personas vienen del interior, se crearon en casa y les gusta el tema de las casas. Pero actualmente aquí en Ciudad de Panamá ya no tenemos capacidad para casas. Las casas están en zonas muy costosas y no todo el mundo puede comprar una casa. Yo les recomiendo que si esa es tu mentalidad empieces a ampliarlo un poquito y tal vez darle una oportunidad a los apartamentos porque realmente para conseguir precios asequibles el apartamento es una mejor opción. ¿Qué debes tomar en cuenta a la hora de la ubicación geográfica de tu apartamento? Primero que tenga una buena zonificación, eso te lo va a decir la compañía promotora que te esté atendiendo y para eso también necesitas la ayuda de un asesor inmobiliario para que te haga una investigación previa que ya luego vamos a hablar en el tercer punto de eso. Entonces, es muy importante que si tú estás comprando ese apartamento para ser familia, es tu primera casa, es donde tú vas a criar a tus hijos, tengas en cuenta que debes vivir cerca de parada de bus, de parada de metro. Sé que muchas personas me decían, pero yo no utilizo medios de transporte público. Si quieres que tu apartamento valga más dentro de 3 o 5 años a través de la plusvalía, tienes que tener centros de entrada cerca y puntos de acceso fáciles para poder alquilar porque eso es lo que aumenta el valor de tu propiedad. También es muy importante que consideres que cerca de tu nuevo hogar tengas supermercados, farmacias, hospitales, que tengas todo para poder salir en una emergencia y no que tengas que tardar dos horas en tranque o que tengas que viajar desde el interior para acá. No hay nada malo de vivir en el interior si vives en las mismas circunstancias. Es decir, si buscas una casa que tenga alrededor todo lo que necesitas para vivir sin necesidad de tener que transportarte por horas hasta un punto. Y la última, pero por supuesto no menos importante, es que conozcas el perfil de quien te está vendiendo tu nuevo hogar. Entonces, evalúa bien quién te está vendiendo la propiedad. Para eso te recomendamos que busques a tu asesor inmobiliario o tu agente inmobiliario de confianza. ¿Por qué? Porque él se va a encargar de hacer una investigación previa de esta promotora o persona natural que te puede estar vendiendo una casa. Ojo, en otro video vamos a estar hablando de las diferencias de comprar una casa de primera y una casa de segunda. Es decir, una casa de una promotora que nunca ha sido usada y una casa que ya fue usada y que por ende ya tiene un dueño previo. Porque todos los procesos no son iguales y obviamente los procesos y el perfil de conocer a tu vendedor tampoco es igual. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden que mi nombre es Jillian Parra, asesor inmobiliario y que soy de la firma Guerrero y Guerrero, donde estamos para atenderles en la avenida Ricardo J. Alfaro, edificio Golden Point, piso 21, oficina 15. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y gracias por la atención. Gracias por ver el video.